Papi, estoy aburrido, te enfermo, no me has bañado, tengo hambre Mira, 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 mira Mira, 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 mira Te voy a pegar un bañito, ¿vale? Porque estás oliendo un poco Sí, vamos a empezar, Temo Ah, te veo podrido, te lo digo yo Vamos a empezar a cuidarme porque tú eres un muy mal padre ¿Cómo? Que yo soy el mejor padre que tú vas a tener en tu vida Nada, tú eres un mal padre, papi, tú no me cuidas bien ¿Me estás diciendo mal padre de verdad? Sí ¿Me lo estás diciendo? ¿Me lo estás diciendo? ¿Me lo estás diciendo? ¿Me lo estás diciendo? Sí Mira, te veo Pues ahora voy a ser un hijo ¿Cómo? Pues ahora voy a ser un hijo ¿Cómo? Pues ahora voy a ser un hijo Ya está, si tú no quieres que sea padre voy a ser hijo, te lo digo yo, ¿eh? Entonces nos tenemos que cuidar solos Compañeros, nos vamos a cuidar solitos Oye, ¿estás durmiendo, oliendo feo? ¿Qué es eso? No, no estoy oliendo feo, simplemente que estoy enfermo, Temo Ah, vale, 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 vamos a pegarnos una ducha, compañera Que tengo ganas de ducharme, te lo digo yo Compañero, a ver, ¿esto qué es? Compañero, que yo voy a salir de la casa, che, que escúchame ¿Te acuerdas los huevos que han travesado? Sí, compañero, yo me acuerdo muy bien de eso, ¿por qué? ¿Te acuerdas perfectamente, compañero, de esa situación, momento, circunstancia? Sí, porque te... ¡Hala, hala, hala! Atravesamos el túnel, Temo ¿Qué? Porque eso es un poco petado, ¿eh? Te lo digo yo Compañero, vamos al colegio primero que nada antes de comprar esos huevos Compañero, no, pero ¿cómo? Yo no quiero, compañero No, tú tienes que obedecer, Temo Bueno, vamos a estudiar un poco, ya está, vamos a estudiar un poco Mira, estamos aquí aprendiendo los números, profesor, es tres No me diga que no es tres, es tres, cuatro, cinco y cien Pero estás en la clase de mascotas, ven acá Ah, ¿es en la clase de nosotros? Claro, no estás en la clase de mascotas, niño rata Siéntate, siéntate a estudiar, compañero Mira, yo voy a ser profesor, ya está, mira Estudiantes, el día de hoy Vamos a ver Una clase, ¿vale? La clase se va a llamar Temo, el mejor, mira, ¿sabes? Bueno, Temo, el mejor Bueno, vámonos que ya estudiamos, Temo Pero mira el tablero, pero mira el tablero No sé, y a mí no me quito dinero, ¿eh? No sé, te lo digo yo Bueno, pues vámonos Mira, pero ¿por qué Ale es el mejor? Mira, mira, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo? Mira, mira el tablero ¡No! ¿Qué es eso? Pero compañera, mira, mira Ale es Mira, 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 mira A ver, a ver Mira, 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 el huevito legendario Ya lo vamos a tener Primero tengo que calmar mi set con un cafecito bien bonito Vale, vale, vale Vamos a tomarnos un pequeño café, compañero Mira ¿Qué vende? Comprar té Mira, mira, alguien ya tiene el dinosaurio ¿Cómo? ¿Quién? 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 Aquí otra persona ya se fue con el dinosaurio ¿Qué vamos a tener nosotros ahorita? Compañero, no me lo puedo creer Ahorita ya, compañero Ahorita ya ¡Vámonos! ¡Vámonos, dama, dama! ¡Listo, ahorita sí! ¡Timo, preparado! Compañero, estoy más que preparado Yo nací preparado ¿Ah, tenemos que irnos hasta allá? Compañero, claro Yo estoy viajando, Timo Pues ya me metí en el helicóptero, compañero ¿Nos vemos allá? ¡Nos vemos en Narnia! ¡Hala, hala, 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 hala! Oye, 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 oye Estoy corriendo sobre el agua, Timo Estar acá Adivina quién va a comprar el huevo de T-Rex legendario, Timo ¿Pero cómo? ¡Ah! ¿Qué hay que acercarnos y luego comprarlo? ¿Cómo es esto? Timo, he comprado el huevo ¿Cómo? ¿Cómo que he comprado el huevo? ¡Necesito 34 robots más! Creer, compañero ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Se está comiendo una manzana, mira! Mira, mira Hagamos esto Dame el huevo Y yo voy a abrirlo, compañero ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Listo, Timo! Espera, cochicito Y yo voy a abrirlo ¡Pero ven abajo, ven abajo, ven abajo, ven abajo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Qué hago con esto? ¡Compañero! ¿Pero qué, 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 qué te lo... ¿Qué, qué? ¿Recién nacido? ¡Timo, pero tú ya tienes uno! ¡No, no sé, compañero! ¡Esta cosa de...! ¡Este gozao, pero...! ¡Timo, tú ya tienes uno! ¿Por qué me estás siguiendo? ¡Paseo, volar, truco, invertirse, dar de comer! ¡Timo, que es todo! ¡Timo, que es todo! ¡Dale, cuento hasta cinco y abres este hembra de hoy, ¡yo soy huevo! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡Compañero! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Está bonito Está bonito, vamos a comerciar Está bonito, la verdad ¿Para qué decir que no? Si está bonito, ¿eh? Compañero Compañero, es lo que la vida te trajo, ¿eh? Es lo que la vida y Dios te dio Acéptalo, acéptalo Compañero Adi, no me digas que no está bonito Pero a ver, sácalo, sácalo, compañero Que lo tuyo es mejor Es que o sea, ¿qué es esto? Perezosa, bolida, pero es que solo es ni un dinosaurio ¿Qué es esto? Compañero No pasa nada, yo mira Te digo yo que yo ando con un dinosaurio nacido Sin sentido alguno Porque en ningún momento el viejo recuerde Suscribirse y activar la campanita Para no perderse ninguno de mis increíbles videitos ¡Sí! Lo compré, así que la vida me ha premiado Por lo menos tu mascota es un dinosaurio El mío ni siquiera dinosaurio es ¿Seguro que no es un dinosaurio? A ver, ponle ropita, compañero Ponle ropita Mira, ponle en vestirse y ponle ropita Mira, ¿qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? ¿Qué es un perezoso ahí? ¿Cómo que un perezoso ahí? ¿Qué es eso? Timo, no puedo dudarle ropa Ah, no, sí, mira ¿Me está dando ropita? Mira, ahora es un perezoso con flow, Timo Ale Ale, mi vida es tan rara que tengo otro dinosaurio ¿Quieres ver lo que tengo, bebé? ¿Cómo que otro dinosaurio? Acércate a mí, acércate a mí Tengo un perodáctilo ¿Cómo que un perodáctilo? Mira, 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 mira Timo, ¿cómo que un perodáctilo? Compañero, todos están en mi mochila Yo no entiendo nada, te lo digo yo, ¿eh? Mira esto, Timo Te digo yo Mira, 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 mira Mira mi perezoso como lo vestí Pero, compañero ¿Tú qué estás, qué estás formando ahí? ¿Qué estás formando ahí? Espérate, yo he hecho este gobierno Que me devuelvan mi dinero Pero, compañero, compañero No seas malo El osito quiere que lo adoptes, compañero Pobrecito, míralo ¿Quiere tener un padre, Ale? Quiere tener un padre Compañero ¿Cuál es la oportunidad, compañero? Bueno, le voy a dar la oportunidad Pero vamos a disfrutar con nuestro perezoso Lo voy a ayudar a duchar, vámonos Mira, mira, si quieres te regalo un dinosaurio, compañero Por mí no hay problema Por favor, el perodáctilo no estaría mal, Timo Mira, ¿cuál quieres? ¿El estegosaurio o el perodáctilo, compañero? El perodáctilo, por favor Vale, pues te doy el estegosaurio ¡Jajaja! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que me voy a darle este gozaurio en serio! ¡Claro! Porque el perodáctilo se me hace que es mejor, ¿eh? ¡No se cuesta mejor, ¿eh? ¡La suerte va contigo, compañero! ¡Timo! Pues yo me quedo con mi perodáctilo, compañero Yo prefiero mi perodáctilo Se me hace más lindo, míralo Es que mira esto, mira esto A ver, espéralo, visto ¡Es que clara! Ahora sí, ahora sí estás andando con un dinosaurio, compañero ¿Lo puedes vestir? A ver, no sé lo que estoy haciendo ¡Vámonos! ¡Vámonos, mejor! A ver, espera, espera, que quiero ver tu dinosaurio ¡Ven, ven, ven! Pero, ¿qué chorizas? Eso es un mamut, compañero ¿Qué? ¿Cómo es un mamut? ¿Eh? Que tú tienes esos mamuts, compañero ¡Ja, ja! A ver, vamos a ver en casa Vamos a ver en casa, compañero Ven, ven, ven ¡Desapareció mi auto en mi cara! ¡Vámonos hacia pie! ¡Ale, ¿sabes lo lindo? Es que ya tenemos un dinosaurio cada uno ¡Che! ¿Sabes? ¿Cómo se pondrán cuando sean grandes, compañero? ¡Se pondrán gigantescos! ¡Fua! ¡Chaval! Ven, 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 ven Entra, entra, entra Vamos a dejarlos acostaditos durmiendo, ¿vale? Vale, vale, vale Pero ellos es donde duermen Pero, a ver, mi pregunta es ¿Ellos van a crecer con el tiempo, compañero? ¡Yo creo que sí! ¡Madre mía! A ver, pon tu dinosaurio ahí durmiendo Ya deja el mío acá ¡Perfecto! ¿Y yo cómo dejo mi estegosaurio acá? ¡No! Déjalo ahí, que duermo parado Ahí en la cama, compañero ¡Compañero! El día de hoy Lo hemos logrado ¡Hemos tenido el huevo Y los dinosaurios! ¡Hemos conseguido todo, chaval! Lo hemos conseguido al 100% ¡Pero escúchame! En el próximo capítulo Vamos a ver los adultos ¡Ya vamos a ver los grandísimos, Timo! ¡Pero si llegamos a 600 likes! ¡Si llegamos a 600 likes, brositos! Vamos a ver estos dos dinosaurios ya grandes Y nosotros hasta montándonos en ellos Así que ya saben 600 brositos likes Y nos vemos hasta la próxima ¡Chau! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!